hola a todos espero que estén muy bien el día estamos en un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos comprando el nuevo pack de inicio que ha salido en la tienda de artículos este pack de inicio ya se había filtrado desde hace bastantes semanas incluso desde antes de que empezara la temporada número 3 ya se había cifrado ya sabían pues visto en los archivos del juego que tendríamos este skin después se supo que era un pack de inicio estos que skin picos mochila y luego creo que más relevante son los 600 pavos aunque la skin creo que está bien está padre para el paquete cuesta 5 dólares este que aquí en méxico vendrían siendo como unos 110 pesos y pues nada vamos a comprarlo y ahorita que que lo compre porque ya tienen que confirmar la compra y ojo o sea esto viene con impuestos porque recordamos aquí en méxico a las compras en línea cualquier tipo de bien le metieron los famosos impuestos así que ahorita regreso y pues nada ya tenemos por fin el paquete como les dije o sea esto tenía impuestos que aquí en méxico le agregaron el 16 por ciento a todas las compras en líneas que hagas y pues nada o sea esto no se puede comprar o sea podría comprar una tarjeta pero con todo como que no como que no entra a ir a un lado a comprar una tarjeta entonces ya de una el impuesto fueron creo que 15 pesos más o menos sí como 15 16 pesos porque es el 16 por ciento de cada 100 pesos este puesto este paquete se supone cuesta 100 pesos pero con el iva terminó con bueno no no 100 pesos porque el dólar no está a 20 sino costó como 115 precio normal terminó costando 120 algo y bueno ya aquí están viendo en pantalla todo lo estarán viendo en pantalla este audio lo estoy grabando después a no estoy viendo a primero grabar este y después grabar este audio entonces estarán viendo el la skin los accesorios y todo el rayo y también en alguna parte les mostré los los parte anteriores que han que han venido saliendo el último que conocemos fue el de iris que este skin estuvo muy 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 padre y este skin nueva como el atuendo amarillito siento que está ok está bien y pues sin duda lo lo como que lo relevante y como le dije ok son los 600 pavos que recordemos mil pavos cuestan 10 dólares entonces por cinco dólares te lleva 600 pavos que por cinco dólares te tendrías que llevar 500 pavos pero bueno son 600 pavos y aparte un skin un pico y una mochila que oye creo que es un pack muy 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 bueno y si está en sus posibilidades se lo debería de comprar y recuerden chicos código arthur castell en la tienda de fortnite porque también ayudan me ayudan si ponen el código y compran el pack de inicio y pues nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo dejen su poderoso like suscribanse y nos vemos en un vídeo próximo adiós y